...de contar a lo largo de la transmisión problemas en la salida, aunque las 44 primeras posiciones son para los K2 llamados cabezas de serie. Momento importantísimo el de la salida, Carlos. Pues sí, fue una salida yo creo que fue perfecta. Yo vi una piragua compuesta por Martínez Villaverde y Regueiro, salieron a la perfección, montaron cuando Chaparenco y Moncho tuvieron un percance, la primera caída del descenso fue de Chaparenco y Moncho, una pareja con posibilidades de ganar también. Lo que pasa que, bueno, esto es un principio y los atascos van a venir ahora. Aquí se ve perfectamente que esto es una fiesta. Es una fiesta y muchísimos problemas para algunos piragüistas que optan, como ven ustedes ahí, dorsal 195, por intentar caminar sobre el río y buscar una mejor posición, porque intentar mover la pala aquí también empieza a suponer problemas, sobre todo si no consigues buscar un lugar próximo al centro del cauce, que lógicamente es el que permite ahora discurrir mejor. Bueno, pues pasará un minuto y todavía veremos gente saliendo como todos los años. Pues sí, exactamente, porque aquí el que se mete en este grupo del pelotón, podemos decir, aquí no tiene nada que hacer, porque, claro, aquí ya hay cuatro o cinco embarcaciones que van adelante y aquí no hay nada que hacer, hay que echar pie a tierra y piragua a hombro. Aquí se ve perfectamente que por el río no se puede ir, hay que ir por las orillas hasta coger un pequeño cauce. Aquí vemos a la gente que no tiene posibilidades, aquí vemos a Fofo, que fue campeón del Seiya en el 73 y no es capaz, es imposible de pasar. Aquí una señorita quiere montar, pero no la dejan salir, aquí otra vez caída, al mano agua. Es increíble, esto es increíble. Bueno, pues están viendo ustedes el comienzo, siempre espectacular, lleno de colorido, lleno de emoción, ya incluso hasta las canoas están empezando a tomar posiciones a lo largo de estos 19 kilómetros que hemos dividido en cuatro etapas, como ya viene siendo tradicional y que a lo largo de la transmisión se las iremos contando y detallando a ustedes. Tenemos todavía la incertidumbre, si vamos a poder ofrecerles imágenes desde los helicópteros, las condiciones atmosféricas realmente no son todo lo propicias que desearíamos, ni mucho menos. En cualquier caso, la presencia del helicóptero es fundamental para que ustedes vean y nosotros también lo que ocurre a lo largo del río, ya que hasta ahora no nos está dado ese don de la ubicación a lo largo de los 19 kilómetros. Vean ustedes la magnífica panorámica que supone ya algunas embarcaciones con bastante agua y lógicamente habrá que achicar porque, ahí está, lógicamente porque llegando arriba de Sella ya puede uno llegar prácticamente con algún metro. Usted ha jugado por encima, ¿no? Pues sí, sí, después de esto que se está viendo, cuando llegan aquí arriba de Sella, pues yo creo que van a llegar prácticamente agotados, porque aquí vemos una cantidad de gente impresionante que está en el agua y no tiene forma ya de coger ritmo hacia Riva de Sella. Gente que muchos de ellos han dormido en campings, en llovio, que han dormido, muchos de ellos que no han dormido, que han estado simplemente porque Riva de Sella y Arriondas no duermen la noche anterior a la fiesta de las piraguas y los que intentamos dormir se nos hace difícil también dormir en ocasiones. Y realmente, como decimos, gente probablemente, incluso palistas que no hayan dormido toda la noche esperando este momento, el momento maravilloso de descender el curso del río Sella. Seguimos viendo imágenes precisamente de Arriondas, del lugar de la salida y ya vean ustedes alguna embarcación como esa que tienen a la derecha de sus imágenes que no son, diríamos, todo lo ortodoxa deportivamente hablando, pero que forman parte del Sella. Bueno, sí, eso es una canadiense, aquí se puede titular como una C2, aquí van 14, no sé cuántos van, son tres o cuatro, esta no entra en ningún tipo de prueba de competición, pero bueno, eso es una embarcación, deben ser a cuantos amigos que bajan el Sella y bueno, todo es participar. Cada vez más presencia femenina en este descenso internacional del Sella, algunas de ellas, como han visto ustedes, con problemas, gente animando desde las orillas. Ignoramos si nuestro compañero Jesús Fraile tiene algo que contarnos desde Arriondas, en este momento. En cualquier caso, siguen viendo ustedes imágenes de la salida, sin que por ahora podamos precisarles aquellas embarcaciones que están ocupando las primeras posiciones. Aproximadamente estamos todavía en el primer kilómetro del río, concretamente en la raíz, en el Ricao, y Carlos aquí van a empezar a tener problemas o todavía. Bueno, para mí, yo creo que el paso más difícil hoy va a ser exactamente la raíz, porque el río, el cauce cambió perfectamente. Este año estaba todo a la izquierda, cuando el año pasado se pasaba por el margen derecho y por el centro. Este año hay un paso por la izquierda y pasa solamente una embarcación. Si aquí hay un atasco, puede haber muchos problemas. Bien, dentro de un momento volveremos a estar con ustedes desde aquí, desde el Principado de Asturias, en esta 58ª edición del descenso internacional del río Sella. De nuevo con ustedes desde el Principado de Asturias. Seguimos viendo imágenes de arriondas de la salida, ya bastantes problemas. Algunas embarcaciones ya han captado excesivo volumen de agua. Vean ustedes los problemas que tienen en las orillas para intentar buscar el lugar adecuado para salir de ese pequeño lío que se forma todos los años en la salida, mientras nos llegan noticias nada buenas precisamente de que los helicópteros, debido a las condiciones meteorológicas, no pueden volar. Los helicópteros que transportan las cámaras de televisión española y que son todos los años nuestro guía en este descenso internacional del río Sella. Así pues, veremos a ver cuándo podemos tener imágenes de la cabeza de la prueba, incluso del desarrollo de la misma, porque, como decimos, los helicópteros en este momento no pueden volar ya que hay una niebla espesísima que está prácticamente, al menos aquí en Riva de Sella, justo encima de nuestras cabezas, con lo cual, a la altitud que precisan los aparatos para que llegue la señal a ustedes debidamente, se hace prácticamente imposible, sería sumamente peligroso y, obviamente, tenemos que conformarnos con estas imágenes que nos llegan desde alguna de las cámaras que están situadas en las proximidades de la línea de meta. Vean ustedes en la salida de Arriondas ya la carretera, esos 17 kilómetros que hay entre Arriondas y Riva de Sella, mientras seguimos viendo embarcaciones generis. Bueno, sí, estas son las embarcaciones que salen atrás con el mil y pico de dorsal, estas no van a competir, porque aquí todas estas embarcaciones que estamos viendo no son de competición, son tipo de lanchas hinchables, aquí vemos otra canadiense, otra canadiense más, bueno, estas embarcaciones son de tipo de alquiler, podemos decir. Digamos que los ganadores de la pasada edición del descenso de Sella están concretamente participando en esta edición, se tratan de los asturianos del Sirio, Antonio Soto y Juan Ramón González Monotos, con el dorsal número 25, así pues, atención a este dorsal, al número 25, también a los segundos clasificados en la edición del pasado año, los portugueses Silva y Gómez, con el dorsal número 2, los sudafricanos Loshan y Watermeyer, con el dorsal número 6, siempre desde Sudáfrica, un país tan lejano y que sin embargo, quiere y ama tanto este descenso del Sella, que hasta se produce una regata clasificatoria para venir aquí al Sella, Carlos. Bueno, sí, exactamente, lo que pasa es que esta gente son unos deportistas, yo creo que muy buenos, porque siempre hacen un buen papel en todas las pruebas, a nivel de maratón, pruebas internacionales, y yo creo que aquí hoy van a hacer también un gran papel, pues bueno, incluso pueden ganar, oye, nunca se sabe, porque todo depende, como decía antes, que hay mucha sequera, el río cambia bastante al año anterior por el cauce del río, pero bueno, yo creo que pueden estar entre las cinco mejores embarcaciones. Seguimos haciendo un repaso a los posibles favoritos, están los ucranianos Magsen y Otian, con el dorsal número 8, también habrá que tener en cuenta, forman parte del equipo nacional de Ucrania, como no, los tamoranos Ángel Fernández y José Toribio, con el dorsal número 15, también con posibilidades de estar entre los primeros, fueron quintos el pasado año, con el dorsal número 20, de los rápidos de Arriondas, una tripulación local que, por supuesto, conoce muy bien el río Sella, José Manuel Bulnes y Benigno García, con el dorsal número 20, sextos clasificados el pasado año, con el 25, los ya referidos ganadores del año pasado, Soto y González Monotos, con el dorsal número 30, una joven tripulación de Villaviciosa, Javier Huerga y Fernando García Medriñana, también con posibilidades, Errador y Cabezas, con el dorsal 23, también Gerandi y Carril, con el 31, Gera y Núñez, con el 34, el ganador individual del año pasado, Ramón Cerra y Alessander Saparenko, que forman una tripulación que habrá que, lógicamente, contar con ella, a pesar de esos problemas que han tenido en la salida, ya que Saparenko es nada menos que un hombre que tiene un récord difícil de igualar. Diez medallas de oro en los mundiales de piragüismo, en embarcaciones de K1 y K2, tres medallas de plata y cuatro de bronce, nada menos, a las que hay que añadir dos medallas de oro olímpicas, obtenidas en el K1 mil metros en México en el año 68, y Múnich en el 72 y una medalla de plata también obtenida en el 68 en México. Realmente, desde hace tres años, vive Alessander Saparenko en Riva de Sella, entrena al equipo de la Sociedad Deportiva Cultural de Riva de Sella y, a pesar de que se trata ya de un veterano, habrá que tenerlo en cuenta de cara a esta edición del descenso del Sella. Mientras vemos imágenes de la carretera, donde hay el ambiente del río, el ambiente de arriondas, el ambiente del tren, el ambiente de la carretera, el ambiente de Riva de Sella, el Sella son muchos ambientes. Bueno, sí, el Sella no es solamente el río, el Sella se compone de toda esta gente que viene ya de viernes por la tarde, que viene todos los años y aquí se ve perfectamente, dos señoritas metidas en el agua, yo creo que con una botellina de sidra además, porque no está el río como para estas cosas. Bien, mientras tanto, vamos a tener ocasión de ver nuevamente la salida, esta salida que se hizo por vez primera mecánicamente, en esta 58 edición del Sella, y van a ver ustedes cómo las palas se encuentran sujetas y en el momento ahí quedan. Liberadas, la salida perfecta, todos a la vez, da gusto ver un Sella con esta salida, Carlos. Sí, sí, fue una maravilla porque salieron todos al mismo tiempo. Claro, después viene el percance, bueno, es mala suerte, porque hay mucha gente que se cae al montar, porque cogen una piedra, aquí vemos, por ejemplo, un K1 con posibilidades a lo mejor de ganar, aquí lo pierde todo, ya pierde aquí, saca el agua, son 30 segundos. Este señor ya no tiene nada que hacer, porque mientras saca el agua, coge el ritmo, el resto de marcaciones que van hacia adelante, ya van hacia arriba de Sella. Pues este señor concretamente es Iván Chioca, que pertenece al equipo nacional de Italia, o sea, uno de los cabezas de serie, concretamente de los nueve cabezas de serie, de los K1 Senior, o sea, era un hombre con posibilidades, y por ese problema en la salida, mientras estamos viendo imágenes en vivo, que recuerdan y nos demuestran esta fiesta continua, que es el descenso del Sella, donde se conjuga por una parte el aspecto deportivo, pero probablemente el aspecto lúdico supere en el interés de la gente, incluso el aspecto deportivo, por aquello de que la gente aquí se lo viene a pasar bien, y lo consigue, lo que es importante. Bueno, sí, toda esta gente viene al Sella, no viene a competir, viene a pasarlo bien, viene a pasar un rato agradable, y bajar el Sella en una embarcación de goma, o de fibra, pero la cuestión es bajar el Sella, porque está muy de moda bajar el Sella, yo creo que es un éxito todas estas excursiones que se hacen aquí por el río Sella, incluso por el alto Sella, es una maravilla por el paisaje, por el río, que es muy bonito. Bien, pues vamos a contarles a ustedes, a falta de otras informaciones visuales que nos permitan saber, parece que es efectivamente de Cerra y Zaparenco. Sí, es una pena, aquí los vemos perfectamente, es una pena, una piragua con muchas posibilidades de ganar, porque como comentábamos antes, Zaparenco y Moncho es una pareja, para mí estaban haciendo unos tiempos muy buenos, y aquí tuvieron un pequeño percance, un pequeño percance que va a ser lo suficiente para perder 15, 20 segundos, donde se marcha el resto de las embarcaciones que salen adelante. Sí, porque lógicamente luego remontar ese auténtico mar de piraguas en que se convierte el río Sella, en estas proximidades del puente de Arriondas, donde tiene lugar la salida, es una misión prácticamente imposible, todavía vemos que hay gente que está saliendo. Ahí tienen ustedes los países participantes, que les decíamos anteriormente, un total de 22, todos ellos con representación oficial, con equipos, quien más equipos aporta, es Portugal, con 16 equipos, Inglaterra, con 9 equipos, Alemania, con 5, Bélgica, con 2, también Italia, con 2, al igual que Dinamarca. El resto de los países, con la excepción de España, que aporta 116 equipos, a la competición, realmente, realmente es lo que conforman estas casi 1.500 palistas que se han dado cita en el Sella. Estamos viendo imágenes grabadas de otro momento de la salida, donde hay algunos que optan, como decía muy bien Carlos Rivas antes, por la orilla. Dice, bueno, ¿para qué nos vamos a pelear con los demás en el río? Busquemos salir un poquito más adelante. Esto es la solución, porque claro, cuando en el río hay un barullo de piraguas, como están aquí, se ven al margen izquierdo, se ven muchas piraguas volcadas, pues claro, estos señores cogen la embarcación y van perfectamente por la otra, la gente que tiene posibilidad. Prácticamente en el ecuador de la prueba, en el kilómetro 9 de... Perdón, no en el ecuador de la prueba, sino prácticamente ya al final de la misma, en el puente de San Román, aproximadamente se llegará en unos 50 minutos desde la línea de salida y el puente de San Román, concretamente va a ser la primera referencia que para algunos ya será meta, concretamente para las damas y para los juveniles, concretamente. Bueno, realmente aquí también los veteranos centenarios van a rendir final, no llegarán hasta arriba de Sella, donde prácticamente llegan tan solo los senior. Bien, Carlos, todavía nos queda algún tiempo para ver imágenes, que es precisamente desde aquí, desde el puente de San Román, pero prácticamente ya se habrá pasado lo más difícil, quedará la sequera final. Bueno, sí, por el tiempo quedan muchas sequeras, pero bueno, los tiempos que estaban haciendo normalmente al puente de San Román es sobre los 55, 35, 30, pueden incluso subir, bajar, todo depende de los tropiezos que tengan por el río, pero bueno, todavía queda un rato para saber quiénes van a llegar a San Román en cabeza, porque el río, como decía antes, baja bastante escaso de agua. Prácticamente ahora, vean ustedes, una forma realmente habilidosa de escasear sidra, como hace aquí el paisano, pues que aproveche, muchas gracias. Ya nos tomaremos al final un culín de sidra cuando acabe la transmisión, en cualquier caso, lo que sí les queríamos decir es que aproximadamente calculamos que en este momento se encuentren en el Ravión del Diablo, que es probablemente el lugar donde van a tener más problemas los palistas para pasar. Prácticamente habrá que, tendrán que orillarse mucho hacia la izquierda para poder pasar esa zona que es considerada tradicionalmente una de las más difíciles del río, ¿no? Bueno, el Ravión del Diablo tuvo siempre la solera de, yo creo que fue por el nombre, porque hoy prácticamente es un Ravión, es, bueno, difícil, no hay ningún Ravión en el Sella, pero bueno, es un Ravión que tiene dos pasos. Yo creo que las embarcaciones que van adelante van a pasar por el margen izquierdo, porque se adelanta. Ahora, los que vienen en grupo se meten todas por la derecha porque el paso es más fácil y entonces no tienen ningún problema a la hora de pasar el Ravión. Ahora, las embarcaciones que van a cabeza porque puede haber algún truco puesto en ese Ravión porque es un, se llama a cortes de paso y las embarcaciones que tienen posibilidades de ganar, a lo mejor estos días prepararon alguna cosa rara, poner alguna piedra, cerrar algún paso, que esto suele pasar muy a menudo en todos los ríos, no es en este río, sino en todos los ríos. Ahí estamos viendo las características de las principales embarcaciones, hemos visto que existen otras muchas, pero los kayak y las canoas son los dos tipos de embarcaciones prácticamente que dominan en cuanto al número en este descenso del sella, como por otra parte dentro de las competiciones internacionales de piragüismo. De nuevo saludos desde Riva de Sella, por fin los helicópteros con bastantes dificultades como ustedes ven han conseguido volar, volar bajito por cierto porque no hay otra posibilidad de hacerlo y probablemente nos puedan ofrecer alguna imagen dentro de unos momentos. Ven ustedes las grandes dificultades que existen, una espesa niebla que prácticamente se encuentra depositada sobre el río Sella. Y ahí estamos viendo ya estas primeras imágenes desde el helicóptero con la lluvia que no ha dejado de estar presente por lo menos en las proximidades de Riva de Sella durante, desde que se inició la prueba concretamente hace ahora 59 minutos así pues tiene que estar ya en las proximidades del puente de San Román entre la presa de Llovio y el puente de San Román seguro que estarán los palistas en este momento. Lógicamente no están en tiempo de récord ni mucho menos y vamos a intentar ver el paso por el puente de San Román vamos a tener ocasión de ver el paso por el puente de San Román ahí precisamente tienen ustedes parece que las distancias se han reducido hay dos tripulaciones dos K2 que van en primera posición teóricamente debieran ser los portugueses con el dorsal número dos quienes estuvieran en esa primera posición son efectivamente Gómez y Silva aunque no apreciamos el dorsal da la impresión de que son Gómez y Silva los que marchan en primera posición pero atención porque se ha reducido la diferencia sobre las tripulaciones asturianas que venían siguiéndoles concretamente el no hemos podido tampoco apreciar el dorsal pero parece que si estas son las dos primeras tripulaciones y todo parece indicar que sea así desde luego el triunfo está prácticamente al alcance de la mano de los portugueses aquí atrás parece que viene Gáistán con el dorsal 25 Soto y Monotos perdón Soto y Monotos con el dorsal número 25 Soto es quien está en primera posición el que marca el ritmo Monotos quien está más a popa y también estamos viendo a Martínez Villaverde parece que eran Martínez Villaverde y José Antonio Regueiro concretamente Gerandi y Carril son Gerandi y Carril con el dorsal 31 los que marchan junto a Soto y Monotos y también Martínez Villaverde y Regueiro son las tres embarcaciones asturianas que están siguiendo la estela de los portugueses no hemos podido ver quién era la tripulación que estaba ocupando la segunda posición la segunda segunda plaza me parece que la compone Martínez Villaverde y Regueiro a muy pocos metros de Silva y Gómez ahora pasaba Chaparenco con algún retraso lógicamente la salida de Chaparenco junto con Monchu Serra le ha hecho que pierda unos metros que le van a ser absolutamente necesarios le hubieran sido necesarios para seguir adelante estamos viendo nuevas tripulaciones pasando precisamente son estas las primeras que lo hacen por el puente de San Román estaremos atentos a ver cuál es la primer K1 que llega hasta el puente de San Román mientras ahí tienen ustedes a los portugueses Silva y Gómez ocupando la primera posición momentáneamente pues sí llevan un ritmo perfectamente bueno el segundo al palista de atrás lleva una técnica un poco particular muy bien el marca el marca lleva un ritmo y una parada impresionante porque tira muy bien el brazo hacia delante perfectamente el que va en segunda plaza pues sí es rema pero muy bajo ese tipo de remada va bien para ese tipo de descenso de río por las sequeras que hay que bajar mucho la pala y por el cauce del río aquí vemos ya me parece a Martínez Villaverde y a Regueiro a unos 60 metros aproximadamente va a ser muy difícil que le den la caza porque queda todavía unos 10-12 minutos y va a ser muy difícil aquí vemos un grupo de tres Soto y Monoto son los que marchan en la primera posición el dorsal número 20 que son Benigno García y José Manuel Bulnes y con el dorsal 31 Gerandi y Carril esos son los tres tripulaciones asturianas pero estamos viendo que desde el paso por el puente de San Román allá la zona de Llovio donde nos encontramos esta diferencia ha aumentado concretamente vamos a ver si vemos el dorsal número 2 y aquí tienen ustedes al primer K1 el primer K1 que es Eduardo Eduardo Alonso del SEDES de Trasona del equipo asturiano Eduardo Alonso que es quien está ocupando momentáneamente la primera posición entre los K1 a su paso por el puente de San Román mientras vemos decía Carlos que parece que han aumentado la diferencia porque desde luego la imagen que teníamos desde tierra del puente de San Román nos hacía pensar que había menos diferencia entre esta embarcación que es la de los portugueses Gómez y Silva y la segunda que todo da la impresión parece que es la de Roberto Martínez Villaverde y Regueiro pero todavía no hemos podido confirmar porque no ahí están con el dorsal número 1 son concretamente los Paletino y López Villalobos que están también ocupando una de las primeras posiciones a ver si tenemos una referencia un poco más general que nos pueda permitir si realmente Medrano y López Villalobos son quienes ocupan la segunda posición o por el contrario son los primeros puesto que hay una embarcación que ahora ocupa la segunda plaza y posteriormente teóricamente tendríamos que ver al grupo de tres que hemos visto con las tres piraguas asturianas de momento prácticamente estas primeras imágenes nos llevan a un poco de confusión pero concretamente Gómez y Silva son quienes parece que están ocupando esa segunda posición y la primera posición son para los palentinos o al revés no tenemos ahora una referencia parece que los primeros son los portugueses y los segundos los palentinos parece indicar miraban para atrás con respecto a esas tres piraguas que les seguían yo por lo menos me he hecho esa composición de lugar Carlos si tú estás de acuerdo conmigo para mí son los palentinos bueno por los colores exactamente la camiseta verde blanca es del club de Palencia es colores clásicos de ellos tritones del pisuerga tritones del pisuerga exactamente bueno pues ahí tienen ustedes esto sí que puede ser una pequeña sorpresa pero lo que parece claro es que las primeras posiciones han marcado este año una cierta ventaja en el río porque estos piragüistas estos palistas palentinos han partido en la primera posición en la línea de salida y los portugueses ocuparon la segunda plaza y vamos a ver si es que esta otra embarcación corresponde a los portugueses pues entonces estaba lo cierto yo lo que decía anteriormente la primera posición y aquí sí que hay una pequeña sorpresa es para López Villalobos y Miguel Medrano segunda posición para los portugueses Gómez y Silva hemos visto claramente que en primer lugar ha pasado la piragua de los tritones del pisuerga en segunda posición han pasado los portugueses y aquí Soto y Monotos parece que son los que van tirando de este grupo y Gerandi y da la impresión de que son los siguientes vamos a ver si tenemos posibilidades de confirmarlo a través pero por los colores desde luego los primeros son Soto y Monotos claramente inconfundible y los segundos son efectivamente Gerandi y Carril así pues tenemos ya las primeras cuatro posiciones definidas con los tritones de pisuerga Miguel Medrano y López Villalobos los portugueses Joao Gómez y José Silva tercera posición para los vencedores del año pasado Antonio Soto y Juan Ramón González Monotos cuarta posición para Vicente Gerandi y Rafael Carril del grupo cultural Cobadonga estas son las cuatro primeras posiciones aquí vemos una de las llegadas probablemente de los primeros juniors con el dorsal número 35 el dorsal azul de categoría junior el K2 seguro son los primeros han dejado ya obviamente de remar en el K2 junior con el dorsal número 32 y si todo está bien se trata de los hermanos de Iván Carral y de Germán Gregores del kayak tudense de Pontevedra que han sido al parecer según acabamos de ver los vencedores vean ustedes la llegada del tren que se aproxima concretamente a la zona de Meta en Ribá de Sella donde hay este magnífico ambiente a pesar de que la lluvia como decimos ahora parece que ha remitido ligeramente sí aquí aquí vemos la piragua de Palencia compuesta por Villalobos y Medrano llevan un tiempo de una hora 8-18 segundos llevan un ritmo perfecto perfecto porque es palada de fondo llevan unos 60 metros sobre la piragua la segunda embarcación aquí tienen una pequeña sequera la pasan perfectamente sin ningún problema aquí se ve perfectamente la sequera se la están pasando la pasa sin problemas sin problemas bueno pues realmente la diferencia de los palistas palentinos del tritones del pisuerga Juan Carlos López Villalobos y Luis Medrano Miguel son quienes encabezan con el dorsal número 1 esta prueba cuando ya estamos llegando a los metros finales de la misma no va a haber tiempo de récord obviamente el récord recordemos 1-6-36 de los australianos Anderson y Jacobi en el año 1988 y esta primera posición claramente definida para la tripulación palentina seguidos de los portugueses y pues hay que poner en el haber de los palentinos que han venido ocupando la segunda posición por detrás de los portugueses con bastante distancia por cierto al paso por el arco que era la referencia que teníamos anteriormente de acuerdo con el servicio de radio o telefonía y que han efectuado un segundo una segunda parte de defenso francamente importante porque han cobrado diferencia ¿no? Sí, exactamente a partir de aproximadamente antes de llegar a Llovio venía muy igualada pero después de Llovio donde San Román exactamente la pareja de Valencia se empezó a adelantar y ahora llevan un ritmo impresionante aquí se les ve perfectamente llevan marcando un ritmo de vencedores miran hacia atrás no viene nadie bueno hay 60 70 metros de distancia que es imposible de recuperar para la segunda embarcación están ya aproximándose a la línea de llegada situada bajo el puente de Rivad de Sella están prácticamente a la vista de nuestra posición de comentaristas Juan Carlos López Villalobos y Luis Medrano Miguel sin duda sorpresa en esta edición del Sella donde los dos palistas del Club Tritones del Pisuerga de Palencia están marcando el ritmo están aprovechándose de ese lugar de privilegio que repetimos tuvieron en la salida ocupaban el sorteo se lo otorgó así el primer puesto y están prácticamente ya a la altura de nuestra vista los concretamente los palistas palentinos prácticamente se puede decir que no va a ver quien les quite quien les quite el triunfo bueno si no hay una rotura de pala o algún problema de accidente no creo porque la distancia que llevan y además se les ve perfectamente viene el marca el marca viene de maravilla y el de camiseta verde blanca viene con una forma extraordinaria también yo creo que no van a tener problemas para llegar vencedores aquí arriba de Sella están con un ritmo realmente fácil da la impresión de que están cómodos en este momento de la prueba ellos vienen muy desconfiados porque cada 5 segundos están millando hacia atrás es lógico porque no contaban ellos mismos con vencer aquí en Riva de Sella porque estos chicos practican mucho el piragüismo en el pisuerga es un río muy difícil también están muy adaptados a descenso de ríos se le ve perfectamente la acoplación llevan un ritmo y van acoplados a la perfección se les ve pero sigue mirando hacia atrás porque claro se les ve que están llegando arriba de Sella y ellos no creían en este triunfo bueno pues estamos ya prácticamente a falta de unos 500 metros para la línea de llegada estamos viendo llegadas también de otras categorías de categorías inferiores en el puente de San Román los chavales que van acabando mientras tienen ahí perfectamente parte izquierda de sus imágenes a la tripulación de Luis Medrano y Juan Carlos López Villalobos del tritones del pisuerga en la parte inferior derecha de sus imágenes con una ventaja suficiente sobre los portugueses Joe Gómez y José Silva y las dos embarcaciones que vienen por detrás de los portugueses aproximadamente a unos 40 50 metros son las dos asturianas los ganadores del año pasado Antonio Soto y Juan Ramón González Monotos con el dorsal 25 y Vicente Yerandi y Rafael Carril del grupo cultural Covadonga con el dorsal 31 prácticamente ya enfilando los últimos 200 metros de la línea de llegada ahí los tienen ustedes los nuevos vencedores lo consiguen por primera vez del descenso internacional del Sella en su 58 edición ahí están representando entre los muchos equipos españoles que se han dado cita nuevamente el Sella vuelve a tener color español en sus vencedores el tiempo una hora 13 minutos y medio va a ser el que empréen lo han hecho ya López Villalobos y Miguel Medrano las condiciones no han sido nada favorables y ahí tienen ustedes la posibilidad de los portugueses de Gómez y Silva ahí tienen ustedes la imagen de los ganadores vamos a ver la llegada prácticamente se va a producir en unos momentos de los portugueses Gómez y Silva ahí tienen ustedes a Gómez y Silva segundos clasificados dorsal número 2 y los ganadores del pasado año Soto y Monotos van a entrar ahora ahí los tienen ustedes en la tercera posición Soto y Monotos cuarta posición ahí la llegada para Yerandi Vicente Yerandi y Rafael Carril realmente extenuados por el esfuerzo realizado mientras veían ustedes en imagen a los ganadores de esta edición dentro de unos momentos Jesús Frey le va a tener ocasión de entrevistar brevemente a los vencedores de esta edición mientras vemos ahí a Soto y Monotos los veíamos anteriormente ganadores de la edición del 93 y los ganadores de este año siguen llegando ya participación de otros K2 ya ocupando dentro de estas primeras posiciones concretamente Regueiro José Antonio Regueiro y Martínez Villaverde uno de los hermanos Martínez Villaverde Roberto que ya ganó en la edición del 92 sorpresa Carlos pues si yo creo bueno a pesar de tenían el mejor tenían el número uno hoy se vio que con una buena salida se puede ganar no iban como favoritos pero demostraron ser unos campeones y aquí lo demostraron Riva de Sella llegar con unos 70 metros de ventaja yo creo que muy bien les doy la enhorabuena a estos dos muchachos de Valencia ahora vemos la llegada con el dorsal número 6 de los surafricanos Dir Loshan y Heng Watermeyer primeros extranjeros clasificados en esta edición del Sella los surafricanos con el dorsal número 6 Loshan y Watermeyer estamos viendo a Jesús Fraile junto a los ganadores de esta edición del descenso del Sella parece que tiene problemas nuestro compañero con el sonido vamos a ver el primer K1 vamos a ver la llegada del primer K1 con el dorsal número 242 no es otro que el que lo hizo por el puente de San Román Eduardo González Alonso del piragüismo Moscón de Sedes de Asturias así pues un asturiano va a ser el ganador en la categoría K1 en tanto esperamos y Jesús Fraile tiene ya junto a él a los ganadores de esta edición del descenso Belsella López Villalobos y Medrano Miguel todavía no se ha producido la llegada del K1 de Eduardo González Alonso con el dorsal 242 salió en la vigésimo primera posición dentro de los K1 senior se va a producir en unos minutos llega junto a otras tripulaciones junto a otras K2 realmente también importante el triunfo de Eduardo González Alonso que era uno de los favoritos para conseguir el triunfo en esta modalidad de K1 con el dorsal número 9 vemos también a otro equipo extranjero concretamente se trata de los alemanes Martin Lied de esta 58 edición del descenso Belsella pues si es una maravilla porque ver a estos vencedores del pisuerga y después tenemos aquí también a los vencedores del año pasado se les ve con las caras triste no puede ser todos los años es una pena es una pena porque viven para el descenso pero bueno otro año será porque estos estos deportistas luchan para ganar y creo que lo pueden conseguir en otras ocasiones han recibido ya su premio su distinción correspondiente los vencedores de este año los palentinos del tritones del pisuerga Luis Medrano y Juan Carlos López Villalobos y ahora reciben la distinción los portugueses Joe Gómez y José Silva ahora lo van a hacer los ganadores de la edición de 1993 a la derecha de sus imágenes que no son otros que Antonio Soto y Juan Ramón González Monotos del Sirio de Asturias así pues en esta ocasión los asturianos han tenido que conformarse con el bronce con la tercera posición que ahora van a recibir la distinción da la impresión que también un poco la condolencia de los encargados de hacerles entrega de estas distinciones tan dignamente merecidas porque eran uno de los favoritos y además tenían una buena posición la posición número 25 pero en este caso con la primera posición de salida los palentinos y la segunda los portugueses han confirmado la línea de meta los puestos primero y segundo pues sí exactamente la pareja portuguesa yo tenía muchas esperanzas pero bueno la piragua de palencia fue fenomenal todo el descenso aquí vemos la primera la primer K1 ahí está Eduardo González del piragüismo Moscón del equipo de sedes haciendo prácticamente ya los últimos metros todavía le queda aproximadamente unos 200 metros para la línea de llegada lo tenemos a la izquierda de nuestra posición marchando tranquilamente junto a una K2 concretamente la K2 número 3 de de la cruz y González Velasco del canoe de Valladolid da la sensación de que es la K2 número 3 efectivamente es la número 3 de los vallisoletanos del canoe de Valladolid y la primera K1 está prácticamente ya a unos 150 metros de la línea de llegada ahí la tienen ustedes justamente entre las dos K2 la K1 del asturiano Eduardo González Alonso que con un tiempo aproximadamente de un minuto y más de un minuto 20 va a efectuar su llegada a la línea de meta uno de los favoritos Eduardo bueno sí estaba entre los favoritos bueno estaba entre los favoritos entre el aficionado pero no entre los participantes porque aquí pues teníamos una serie de anotaciones pero bueno está en Trasona y es un gran deportista y hizo un gran descenso porque llegar en primera posición a unos 500 metros aproximadamente que le saca la segunda embarcación que viene en estos momentos efectivamente estaba entre los favoritos de luego de los lugareños o de los aficionados que conocen bien el sella y saben de las posibilidades de cada uno han visto el detalle de cómo las K2 han dejado pasar a la K1 para que tenga el protagonismo que lógicamente requiere el vencedor y ahí está con el dorsal número 230 es Luis Antonio Prieto Cueto de los rápidos de Arriondas quien va a ocupar la segunda posición fue cuarto el año pasado y ahora ocupa la segunda plaza Luis Antonio Prieto Cueto de los rápidos de Arriondas ahí está su llegada con un tiempo de una hora 21 minutos 57 segundos así pues no estamos en tiempos de récord ni mucho menos ya efectuó su entrada en segunda posición ahí le tienen ustedes a Luis Antonio Prieto Cueto lo hemos visto entrar perfectamente y ahí lo tienen ustedes porque se dirige rápidamente hacia el podio donde junto con Eduardo González Alonso va a recibir dentro de unos momentos los galardones correspondientes a los primeros clasificados dentro de la modalidad de K1 magnífico el ambiente un año más a pesar de las condiciones adversas meteorológicamente hablando pues sí exactamente el día no acompañó nada y está está fatal pero bueno se cumplió el objetivo de hacer el descenso del Sella y creo que fue una prueba a nivel deportivo mejor que nunca porque se dio una gran salida y hubo unos vencedores que lo merecen con todo éxito estamos viendo más tripulaciones de K1 que van llegando concretamente con el dorsal 236 estaba Fernando Franco de la agrupación deportiva Tina Mayor de Deva de Cantabria localidad que se encuentra aproximadamente a pocos kilómetros de arriba de Sella hay una gran afición también en Cantabria se ha celebrado recientemente el descenso de la SON que es otro de los descensos que ya son veteranos en cuanto a su existencia en la cornisa cantábrica y prácticamente el Sella en lo que se refiere a las primeras posiciones el ganador ahí le tienen ustedes en K1 a Eduardo González del Sedes el piragüista asturiano que ha conseguido alzarse a esta primera posición por delante de Luis Antonio Prieto Cueto ahí lo tienen ustedes ocupando la segunda posición de los rápidos de Arriondas ahí tienen ustedes el podio de los ganadores en K1 en lo más alto definitiva la clasificación absoluta con una hora trece minutos treinta y un segundos Luis Medrano Juan Carlos López Villalobos en segundo lugar los portugueses Joe Gómez y José Silva que tienen que repetir precisamente el puesto que obtuvieron el pasado año la edición del 93 y la tercera posición para los ganadores de la anterior concretamente Soto y Monotos y el podio del K1 primero Eduardo González una hora veintiún minutos siete segundos cincuenta segundos más tarde entró Luis Antonio Prieto tercera posición el bronce ha sido para Andrés Cangas Soto vean ustedes el ambiente y los problemas ya de tráfico que empiezan a existir en las proximidades de Riva de Sella aquí vemos exactamente la primera embarcación de C2 llegando en la meta en el puente de San Román el ambiente que se vive concretamente aquí en Riva de Sella es extraordinario y todavía durante bastantes minutos vamos a seguir viendo cómo se van acercando tripulaciones hasta la línea de meta que ya está poblada de embarcaciones afortunadamente ha abierto pero quizá un poco tarde para lo que hubiéramos deseado todos que el helicóptero hubiera podido volar antes sí fue muy tarde porque exactamente la una y media que es ahora ya no hay solución bueno se hizo el descenso pero las tomas fueron bastante bajas porque claro la niebla la niebla estaba abajo del todo y no nos permitían ver ninguna embarcación pero bueno hay que conformarse porque es una prueba muy difícil para hacer por televisión por los márgenes que tiene y como el día de hoy es fatal porque no se ve prácticamente nada bueno parece que Jesús Fraile tiene protagonistas en la línea de llegada adelante Jesús por fin hemos podido resolver todos los problemas que teníamos de sonido la humedad la lluvia el orbayu que nos ha malapasada bueno pero lo hemos resuelto no ha habido récord estaba difícil el río bueno yo creo que bajaba menos agua quizás que otros años y bueno pero difícil no estaba estaba bien se podía remar bien ¿y qué te ha parecido lo de la salida? bueno vosotros llevabais el dorsal número uno bueno sí pero había que remar mucho los portugueses han salido un poquito nosotros los hemos podido seguir y al final les hemos podido ganar vamos a preguntarle al otro campeón ¿qué te ha parecido el sistema de salida? pues hombre está bien teníamos miedo de que en la salida la gente ponese nervioso tirara de las palas y se pudiera quedar atascado ya anoche nos dijeron gente de aquí de Asturias nos dijeron que no que la habían comprobado en otros ríos que no se atascaba y creo que es un sistema muy bueno nadie se escapa no hay suspicacias no hay suspicacias no no en absoluto está muy bien el que lo ha ideado felicitaciones para él pues vamos a felicitar al presidente de la comisión organizadora Emilio Llamedo que está sonriente no ha habido récord pero por lo visto los ganadores felicitan el sistema de salida ¿estáis conforme con la salida? ¿se va a volver a repetir? hombre yo creo que se va a volver a repetir y yo quiero felicitar a estos dos campeones porque Villalobos y Medrano sobre todo Villalobos es amigo mío desde hace muchos años y yo me alegro del triunfo de los amigos y por supuesto por ellos por Adar y por Cecilio porque yo creo que este triunfo para Cecilio es una cosa importantísima entonces yo pienso de que lo de la salida lo que tú me comentabas creo que es una cosa que se debe llevar a efecto y con todos los palistas además que había una parte que no estaban porque yo creo que es la seguridad es la tranquilidad del palista no hay nerviosismo a la hora de la salida de acuerdo bueno entonces a partir de ahora el Pisuerga no pasa por Valladolid sino por Palencia ¿no? no por Palencia no perdona me parece que han estado diciendo tritones de Palencia somos tritones de Alar del Rey de la provincia de Palencia bueno pues el matiz de Alar del Rey de la provincia de Palencia a los que quiero dedicar todo el triunfo este al pueblo de Alar del Rey bueno pues esto es todo desde el podio y desde la línea de meta pues efectivamente es lo que hemos venido confirmando Alar del Rey está en la provincia de Palencia así pues el tritones del Pisuerga ya sabíamos conocíamos que estaba en la localidad de Alar del Rey por cierto una bella localidad donde si tienen ustedes ocasión se come francamente bien entre otras cosas imaginamos que ahora en Alar del Rey estarán disfrutando ve lo lindo con este triunfo de Juan Carlos López Villalobos y Luis Medrano que con todo merecimiento han conseguido en esta 58ª edición del descenso de Bersella Carlos pues si en Alar del Rey yo creo que hoy Cecilio celebra un día grande porque es un hombre yo creo que vive palpiragüismo y hoy con estos dos campeones creo que Alar del Rey que lo merece porque hace muchos años hizo por primera vez el descenso del Pisuerga y lo hicieron internacional siguen con el internacional y creo que para el Pisuerga y para Alar del Rey como ellos bien decían Alar del Rey es un éxito tener dos campeones del descenso internacional del Sella enhorabuena a todo Alar del Rey y a ellos en especial bueno pues están viendo ustedes imágenes todavía del muchísimo público que queda en Riva del Sella prácticamente del puente de la línea de llegada no se ha movido nadie parece que tenemos nuevamente comunicación con Jesús Fray adelante Jesús de campeón el campeón de K1 lo tenemos aquí también muy satisfecho y le vamos a hacer la misma pregunta porque era la novedad ¿qué te ha parecido el sistema de cabezas? lo vivo muy intensamente y creo que venir al Sella ya es un éxito deportivo bien por nuestra parte solo desear que el año que viene tengamos ocasión de estar de nuevo con ustedes en mejores condiciones meteorológicas que los helicópteros vuelen y les podamos llevar como hemos hecho en años precedentes la magnífica belleza que tiene esta sella en el Principado de Asturias desde Asturias muy buenas tardes el presidente de Asturias en el Principado de Asturias en el Principado de Asturias en el Institado de Asturias en el Principado de Asturias Gracias.